Arta, he venido a reconquistar a Ari, le voy a pedir que sea mi novia ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres salir conmigo como antes? No sé si soy la única persona, pero a mí me encanta que me despierten Mi madre, mi padre, mi abuela, quien sea Pero no, hoy me ha despertado un señor súper extraño No entiendo ¿Quién cojo ese es ese? ¿El que hace en mi casa? Y no entiendo nada de lo que está pasando en casa Faltan la mitad de las piedras Han cambiado las puertas ¿Os acordáis que esta puerta estaba pintada por mí? Pues ya no Hay gente súper rara en casa Esta puerta que también estaba pintada y la tiramos de hecho desde el tejado También la han cambiado Hay cosas que yo de verdad que no entiendo Así que... ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Cómo veis? Literalmente mi voz está súper pero que súper mal Y es que estuvimos en una discoteca donde teníamos que gritar y cantar cosas para ganar el concurso Y yo en vez de ganar el concurso perdí la voz Bueno, cada uno tiene sus cosas Lo más importante es que hoy va a ser un vlog súper pero que súper 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 random Porque no tengo ni idea de lo que va a pasar Los niños tienen que estar a punto de llegar del coli Y vamos a proponernos reventar platos con malditos petardos Eso sí, no olvidéis suscribiros al canal Hoy hay más de 15.000 nuevos suscriptores Y dejar 45.000 likes en este vídeo Y por fin han venido ¿Qué pasó, señoras? ¿Qué pasó? ¿Sabéis qué pasa? Que casi me caigo Tengo un reto bastante, bastante, bastante Bueno para vosotras Cuenta Vale chicas, tenemos ahora mismo dos platos Así que Mirad, esto es lo que va a pasar con este plato Qué guay Tengo miedo Por lo cual vamos a hacer un escondite Y el que gane de vosotros tres va a ser el ganador Y va a poder romper este plato Así que 3, 2, 1 Tenéis un minuto para esconderos A ver Franera, una pregunta ¿Tú dónde crees que se van a esconder esta gente? A ver, yo tengo varias opciones A ver, una puede ser la planta de abajo Que es la básica La planta que todo el mundo conoce A ver, la habitación de ataque Interesante A ver, no Aquí no me voy a esconder Porque es muy obvio Y encima no está parando en la misma planta Así que esta habitación descartada, vale No, no, no Lo voy a romper yo No, no, no Lo voy a romper yo ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? La cosa es esconderse Esta habitación Es que aquí no hay ningún sitio para esconderse La verdad Como no me esconda debajo del billar Y la verdad que no hay ganas Eh Mira, mira, mira Si lo veo desde aquí No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer En serio Están bajando las que le das No, es Adrián ¿Es Adrián? ¡Qué cabrón, Adrián! ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacéis aquí vosotras? Eh, me adiós Venga ¿Veis? Ellas piensan Ellas piensan diferente a mí Se creen que escondiéndose abajo del todo Arta no va a bajar Pero lo primero que va a hacer es bajar Está claro ¿Y Nacar? Nacar no tengo ni idea Que Nacar es un tío muy raro, bro Pues solo nos queda O el tejado que está ahí arriba O un sitio que acabo de pensar Que creo que va a ser el mejor Que es este coche de aquí 3, 2, 1 Oh, oh He escuchado el 3, 2, 1 Ya he contado El que no se ha escondido Tiempo ha tenido ¿Qué? Nado, corre, corre, corre ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver A ver dónde pueden estar esta gente Vamos a ir por zonas La primera zona va a ser el jardín La cosa es que es muy importante Coge ese palo, Franera Porque somos malditos vikingos Las plantas se han puesto rojas Esto cada vez se está haciendo Más y más y más bonito Llega la primavera A ver, a no ser que estén dentro de la palmera Creo que aquí no están, eh, Franera Segunda zona Básicamente es la zona del parking Mierda ¿Alguien en el maletero? Hola ¿Alguien en el maletero? Parece que no hay nadie en el maletero No hay nadie justamente por aquí tampoco Y creo que a lo mejor pueden estar en el parking A ver si se puede abrir aquí No, negativo Se van, se van, se van, se van, se van, se van Lo hemos conseguido, vale, vale ¡Hola! Es verdad Este escond... No, está cerrado Está cerrado Está cerrado ¿Quién lo ha cerrado esto? Era muy buen escondite, eh Eh, yo era un escondite que hicimos Una vez me puse ahí y gané Es que es muy buen escondite, eh Es la verdad bastante bueno Pero más bueno va a ser cuando encontremos a Ari y a Martina Porque la vamos a encontrar ya Vale, vale, vale ¡Ari, Martina! ¿Vamos aquí? ¿Al tejado? Aquí, al tejado no Es uno de los mejores escondites Eh, eh, eh No podéis estar aquí Aquí me escondo yo en el coche Que nos van a pillar Que no nos van a ver ¡No! ¡Ah! Aquí no hay nadie Tampoco hay nadie, tío Vale, yo no sé hacer palco O sea que mejor a ti Darle like por esto porque... Creo que la única zona que nos queda por ver Es la parte de abajo Así que Franela Tú con tu palo de vikingo Te dejo pasar Vale, de momento no veo ni a Arta Ni a Franela Ni a Ari Ni a Martina De momento estoy solo en el coche No escucho absolutamente nada Estoy bastante tranquilo Calmado Por aquí ya han pasado Así que solo hay que esperar A que las pillen a ellas Y podré romper ese magnífico plato Porque sí, tengo ganas de romper ese plato Porque Arta En todos los vídeos rompe platos Y nunca me deja romper a mí uno ¡Niños! Hola, niños ¿Dentro de las cajas? A ver Aquí no tiene pinta que haya nadie ¿No? ¿No? ¿Entonces dónde están, tío? Pues no sé qué decirte, bro ¡Ari! ¡Ari! Volvemos a lo mismo de antes, tío Adria, ¿tú has visto a tu hermanita Ari? No Adria, ¿dónde están las niñas? No, no sé Ah, Adria no lo sabes Claro, pero la pregunta es Es que no hemos revisado los coches por dentro ¿Hola? Mierda, mierda, mierda Vienen al coche, vienen al coche No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer ¡Es un maldito conductor! Hola, Anacar Eh, hola ¿Cómo estás? Mal, me acabáis de pillar ¿Has visto a las niñas? Sí, están haciendo trampas ¿Qué dices? ¿Cómo que trampas? Hombre, cada vez que os ven se mueven A ver, ¿dónde están? Eh, pues ahora mismo no sé Niña O te unes a nuestro equipo O ese palo de franel acabará en tu cabeza Vale, me una a tu equipo A cambio de que me dejes romper un plato Primero encontramos a las niñas y negociemos eso ¡Vamos! Baja, tú baja Vale, según mi hipótesis Yo la he escuchado por arriba O sea, la planta de la que no van a estar Porque cada vez que os movíais a un sitio Literalmente se iban al otro, opuesto Eso no vale ¿Sabéis dónde estaba la primera vez? Mirad, mirad Mirad, mirad No me lo puedo llegar Acabo de ver, Ari Os lo he dicho, se van moviendo Fuera de casa, eso no vale Ahí están escondidas Detrás del matorral este rojo Se ponen por detrás en la valla ¿Ves? Son unas tramposas Eh, bro, bro, no, están ahí Están ahí, se van a sacar Correr, correr, correr A la montaña, ay Correr, 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 correr Hay que pillarlas Se habrán metido en el bosque No entiendo nada ¿Dónde están? Ay, ay, ay Eh, están ahí Vamos ¿Dónde vamos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Curre! Ya está Ya la has Habéis salido de casa Eso no se vale Habéis perdido No, porque mira Yo no puedo correr Estoy fatal Legalmente estamos dentro No, no, ilegalmente Habéis perdido He ganado yo y rompo el plato Estabais fuera Sí, 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 sois unas tramposas Que sois unas tramposas Que sois unas tramposas Oye, estáis moviendo todo el rato Estabamos dentro No, no, no Estabamos dentro Habéis perdido Romperéis el plato Que sí, que romperéis el plato Que os enseña Vale, estabais dentro Pero os movéis todo el rato Eso no vale Se le escondite No os pilla, pilla Yo también puedo moverme todo el rato Si te apetece Mira, estamos aquí Aquí Y esto es adentro Vale, legalmente Legalmente esto es la calle Estamos No, legalmente esto no es la casa Estamos allí Eso es legal No, no es legal El Tribunal Supremo dice que NACAR ha ganado Vamos ¿Cómo se ha ganado? Si no están pillando el rato No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Vale, vale Salta Dos y tres Uno Eres un tramposo Eh, se ha liado bastante Eh, acaban de tocar al timbre Chicas, quedarse en la habitación ¿Quién puede ser? Harta, he venido a reconquistar a Ari Le voy a pedir que sea mi novia ¿Qué? 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 No entiendo absolutamente nada Ya que Oliver le han echado de la casa Pues vengo yo ¿Y tú cómo sabes eso? Que verlos bien Muy bien, Javi, muy bien Eres un suscriptor fiel Así que absolutamente todo el mundo ha suscrito Hoy más de 15.000 noaditos nuevos suscriptores Y 45.000 likes A ver, chicos, ¿qué hacemos? A mí, Javi, la verdad que me cae bien Así que yo lo meto en el equipo Para el timbre A ver, eh, a mí no es que me caiga mal o bien Pero yo creo que, NACAR, tú tienes que hablar con Javi Y yo voy a hablar con Ari Bueno, Javi, ya te tenemos por aquí después de mucho tiempo, tío Pero, ¿cómo que vuelves a por Ari? Pero ya no te gustaba, me dijiste No, o sea, me sigue gustando Ahora que Oliver se ha ido de la casa Y aquí lo han echado Pues vengo yo a reconquistarla Para que sea más feliz Eh, a ver, chicas En las unidas palabras, Martina, te tienes que ir Sí, Martina Yo lo siento muchísimo por ti, pero Adiós, hasta luego, Martina Ari Tenemos una conversación muy importante para ti ¿Qué pasa, Arta? Sí, y si mañana Oliver vuelve, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Probablemente una paliza Pero, ¿tú crees que a Ari le gustas? Si ya Ari te dijo que no en su momento Te volvió a decir que no la otra vez que volviste Y la última también te dijo que no Entonces yo creo que vuelves aquí para nada Yo creo que no le gustó como al principio Pero sí que le gustó un poco Y ya, si la reconquisto del todo Puedo ya ser su novio para siempre A ver, es una cosa bastante complicada, Franera Como portavoz Te voy a dejar que hables tú A ver, tú a Oliver ¿Lo sigues queriendo o no lo sigues queriendo? No, no O sea, ¿tú quieres casarte con Ari? Claro Cuando seamos mayores y morís juntos Joder, tú vas fuerte, la verdad Hombre Qué rápido te olvidas tú de la gente Pues sí, la verdad es que sí Sobre todo de Oliver Pero, Oliver, hay clase contigo, ¿no? Pues claro Vale, entonces ¿Y cómo ha sido ese primer día después de haberlo echado? No te lo puedes imaginar Pero bueno, la cuestión no es esa La cuestión es que Ari yo creo que aún siente algo por Oliver Pero la ha echado de casa porque está enfadada Entonces, si tú ahora vienes Es como que estamos en época baja, ¿me entiendes? No, porque yo saldré con ella y le ayudaré a superar a Oliver Claro, ahí está Tú vas a ser como la típica tirita que te ponen cuando te haces daño Y que luego se cae Entonces, cuando pasa un tiempo Y ya no necesita a Oliver en su vida Tú serás la tirita que se cae Entonces, te dejará a ti también y buscará a otra persona ¿O no? Bueno, Ari, yo creo que te vamos a dejar sola de momento Y yo y Fraga tenemos que ir a hablar una cosa Reflexiona ¿Qué te hace falta? A ver, a ver, a ver Lo malo es que ahora hay un factor importante Que Ari ya no está sola Ahora está con Martina en casa Y Martina le apoya en todas sus decisiones Y como Martina creo que no le caes muy bien Va a ser bastante difícil esta vez reconquistarla Bueno, pues nada, hay que intentarlo Al menos el espíritu de Guerrero no se pierde Así que, vamos a ello Claro, la cosa es Voy a poner la cámara de seguridad Y vamos a dejar que simplemente Javi entre a hablar con Ari A ver qué pasa Javi, puedes entrar a la habitación para hablar con Ari A ver qué pasa Hola, Ari ¿Qué haces aquí? Que he venido a la casa otra vez ¿Otra vez? Bueno, no sé si te has dado cuenta Que en el cole te miro mucho y tal No Es que me vuelves a gustar mucho Después de todo lo que hemos pasado y tal Pues no lo puedo hablar Bueno, es que Oliver también se está volviendo un poco Ya que has echado a Oliver de la casa Pues salir tú y yo juntos como al principio de todo De la casa y todo Ya, bueno, es verdad que Oliver no No, no sé si es Dicen que no Que sí, que sí Que es tu miel Pero a veces que no Con las cosas se pasa Yo si te molesta alguna cosa Y tú me la dices Y yo cambio todo y tal Y intento ser Hacerte lo más feliz posible Bueno, y eso, que si quieres salir conmigo como antes Es verdad que antes lo pasamos súper bien Pues eso, es que Yo antes era súper feliz contigo Y desde que lo dejamos Y vi que estabas con Oliver Empecé a estar más triste y tal Y te veo que con Oliver no funciona bien la relación Y he pensado en volver a ser tuyo Pues... Sí Vale Harta, hemos vuelto Guau, 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 guau Como en los viejos tiempos Eh, bueno Yo ahora mismo estoy flipando O sea, ha vuelto Javi Y habéis vuelto O sea, sois novios oficialmente ya Claro Estoy ahora mismo flipando Pero bueno Eh, creo que es hora de terminar el vlog Porque mi ganta está muy, pero que muy seca Ya mañana asimilaremos absolutamente todo Lo que estos dos nos han contado Y así que muchísimas, espero que muchísimas gracias Por ver este vídeo No olvides suscribiros al canal Segan los pedazos de hacer like Yo soy Harta Y adiós YAS 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 YAS